El matrimonio está conformado por Larry Ron. Ella está bajo tratamiento psiquiátrico porque de vez en cuando tiene algunos brotes psicóticos derivados de un trauma del pasado. Él tiene mucha fe en Dios. Sin embargo, la situación por la que están atravesando empieza a ponerla en duda. A pesar de todos los esfuerzos que han estado realizando para mejorar, nada cambia. Sin embargo, aún aparece un último recurso. Intentar un exorcismo. En las manos de Dios, ¿qué puede salir mal? Prepárense porque hoy desentrañamos el cine a través de Anticristo, el exorcismo de Lara, filme dirigido por Nick Kosakis que de entrada nos hace la advertencia que está basada en hechos reales. Lo que llamó nuestra atención, que el filme está inspirado en una situación real, la historia de Joan Vollmer, quien hace cerca de 30 años fue diagnosticada por su propio esposo como una persona poseída y al mismo tiempo la pusieron en tratamiento para tratar de apoyarla. Sin embargo, este filme se sitúa en Australia, cosa que le viene bien a la película porque de alguna manera en este lugar todavía se mantienen algunas costumbres o algunos rituales que están sustentados en el pensamiento mágico y pues que tienen mucho que ver o que le dan bastante justificación al tema de la cinta. Otra de las características de que el filme está rodado en Australia se nota en la fotografía, la cual por razones geográficas en cómo le pega el sol a esta parte del mundo, tiende a los colores amarillos y esto de alguna manera refleja en el espectador cierta familiaridad o que se mantenga hasta cierto punto tranquilo cuando le están contando la historia. Además, por último, mencionar que el director sabe sacarle provecho a los diferentes paisajes naturales que le ofrece este lugar. En el guión es donde aparecen cosas interesantes, pues en lo personal considero que aunque en el título ya nos están mencionando que vamos a ver un exorcismo, el fin principal del filme no es el de generar una historia de terror, por el contrario, es el de buscar llevarnos a una reflexión o el de convencernos de los peligros a los que nos pueden llevar los fanatismos, aquellos riesgos de creer ciegamente en discursos que suenan bien, pero que no tienen un buen sustento o no está justificado. Y hasta cierto punto lo logra porque el personaje encargado de realizar el exorcismo dentro de la historia, por su forma de hablar, en algunas ocasiones cae en ciertos delirios de grandeza o de mergalomanía que de alguna manera van rozando la charlatanería y pues que en algunas ocasiones suenan hasta divertidos y nos ponemos en un tono muy serio. Y por último podemos mencionar los efectos de los que echa mano la película, siguiendo sobre esta línea de que más allá de tratar de buscar generar terror, lo que se busca es crear cierta conciencia en el espectador, pues en ese aspecto la película cumple. Si nosotros estamos buscando algún efecto especial, monstruos o alguna situación paranormal que nos lleve a asustarnos, pues habría que decirlo, en esta película no vamos a encontrar esta parte. ¿Qué aspectos pueden ir en su contra? Hemos de decir que la película cae en situaciones que se vuelven un tanto predecibles, esto porque echa mano de personajes que se vuelven un poco clichés, desde una comunidad sumamente religiosa que no va a escuchar otro tipo de razones, hasta la poca participación de doctores o de la policía que se mantienen un tanto alejados o ajenos a la situación que está ocurriendo. Además, podríamos mencionar que en algunas ocasiones las actuaciones no terminan por ser convincentes o que se sienten un poco acartonadas, con muy poca verosimilitud o hasta forzadas. En conclusión, me parece que la riqueza del filme radica en esta idea de buscar la reflexión en el espectador, de hacerle ver que los fanatismos o los pensamientos más radicales en muchas ocasiones pueden llegar a cegarnos o a limitar nuestra manera de pensar, y que en muchas ocasiones no son la mejor opción para todas las personas. Si nosotros vamos al cine conscientes de esto, me parece que la película cumple con su objetivo. Sin embargo, si lo que estamos buscando es una película que genere situaciones aterradoras o que de alguna manera nos haga brincar en el asiento, pues difícilmente lo vamos a encontrar aquí. Pues bueno, yo soy Costas y les agradecemos a todas las personas que nos han dejado sus mensajes, sus comentarios, que nos han apoyado con sus likes o compartiendo el contenido. Los invitamos a que si no lo han hecho, se suscriban y a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales. Me despido, les deseo que sigan desentrañando el cine y cuídense mucho.